... ... ... ... Son las 4 de la mañana, mujeros. Espero nos tenemos que despertar que... ... nos vamos a sacar como una... ¿Qué dije? Pensaba... ¿En qué? ... 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 ¡Qué hermoso! Casi arrestan a Epelanches porque tenía mucha basura en su mochila Sacaron papel, una cuchara Una cuchara, los papelitos donde están los popotes Y yo como que nos limpiaste antes de empacar Tengo como 10 años con la mochila Nunca le muevo, nomas le agrego cosas y... Y sacarle de cupas y ya Neta no sé qué pedo, pero tengo un hambre Y agarramos para desayunar Panda Express A las 7 y media de la mañana Era esto o pan y café, pero yo no he quedado ni pan ni café Pero sí, esto lo que vamos a comer ahorita Aprovechito Aprovecho Gracias Siete para Cancún Hasta acá Por favor entonces, iniciarles en estas dos partes No hay firma de ambos abajo ¡Morrigos! Por fin hemos llegado ¡Ya llegamos! Nos fuimos a las... ¿Qué? A las 5? 5 de la mañana 5 de la mañana Mmm... Y por fin ya llegamos ¿Qué edad son? No sé lo que estaba buscando 7.55 Estamos cansados, pero felices porque ya hemos llegado Nos estamos quedando en el Hotel Xcaret México Deja, les damos un room tour Aquí entra, aquí está la puerta ya Entramos ¡Ande nomás! ¡Dos camitas! ¡Por si se porta mal Prisci! Una tele Acá pues un comedor Una salita, un sofacito ¿Para afuera o por baño? Sí, para afuera, para afuera primero Acá afuerita ¿Está abierto? Está abierto Te cheque nomás, morridos ¡Ay, ay! Te está empañando Sí, pero ¡De volada! Y acá, mi Prisci que se va a acostar un rato Una Dos Ahí estás, mira Me da miedo Relax Ahí está Y chequen, morridos, acá Lo último que falta Que es el baño ¿Qué onda? Ok Aquí Para lavarnos las manos Un jacuzzi Que lo tenemos que usar No nos podemos ir sin usar el jacuzzi Aquí La ducha El baño Que Está súper curado Este es padre Está así Me puede ver acá Todo un curadillo Y luego le digo ¡Nel! ¿Y no es buena? ¿Yo sí? Pero cuando vas a estar ¡Oh, tampoco! Es justo el rato Sí, es justo Pero sí, morridos Este es el room tour Sí Vamos a estar aquí hasta el jueves Hoy es lunes Así es Así que ahorita Me voy a poner unos shorts Porque afuera hace un calor Pero aquí adentro Y el carro El camino para acá Friazo Friazo Horrible, morridos No estamos acostumbrados a A estar con un calorón Y luego un friazo Estamos como que ¡Ay, güey! Hace demasiado frío aquí adentro Sí Ya le subimos de hecho Así que ahorita Me voy a poner un show Es quitar la chamarra Y buscar algo para comer Porque tenemos una cena Algo chiquito Más tarde En dos horas tenemos cena, morridos Ay, pues también para turistear poquito Para conocer el hotel poquito más ¿Qué más? También el clima El clima está medio loco Está como Parece que va a haber una tormenta electrónica Sí Está como nublado Sale el sol A la muchacha nos dijo que estaba lloviendo poquito Y luego como que ahí viene Entonces Hay de todo Si Dios quiere No llueve mucho estos días que estamos aquí Pero ya Ya llegamos ahorita Llegamos Oh, y también ¿Qué? Fuimos invitados Ah, sí Sí, gracias Gracias a Shkaret por invitarnos Sí Después de siete años Pues la última vez que venimos fue hace como siete años Sí, más o menos Otra vez como San Francisco Todo Hace siete años También la última vez que venimos era porque Oh, no Era cuando estaba Leo ¿Se acuerdan de Leo? Muchos me imagino que se acuerdan de Leo Pero Sí, cuando estaba Leo es cuando La última vez que venimos Pero Pero sí, creo que ya no trabaja aquí en Shkaret No, creo que no Leo, si estás viendo esto ¡Saludote! Un fuerte abrazo Te queremos mucho Ya estamos listos para explorar Borrillos ¿Qué? Déjenme resumo Estos shorts me salieron a cinco dólares Una favor de 21 Que hace mil años que no compraba nada y O sea, están súper cómodos Y es lo que quería Flojitos y larguitos Y están perfectos Súper cómodos Ok, ya, sí, vámonos Morrillos Chequen nomás Qué hermoso se mira Qué curada Ya me vi mañana Ya me vi Qué bonito, neta ¿Verdad que sí? Y se ve Ay, no sé, se ve tan a gusto Morrillos, ya sé que tal vez Ahorita nos ven y Se ve como que está frito Pero hace un calor Aunque eso se antoja Más chido Sí, de verdad Bebita llegamos Morrillos Vamos a sentarnos Ya sé que no se mira muy fancy Porque son shorts Entonces está entre este También traje unos azules Pero creo que me gustaba más El look con el blanco Pero me decidí con Estos pantalones negros Entonces me los voy a poner así Y me compré unos tenis Ya sé Nunca me compro tenis Ya sé Han de estar bien orgullosos de mí Me compré estos tenis ¿Están curadas? Están bien sencillos Pero pues ya saben que Yo me he visto sencillo yo De hecho están bien baratos Y sí, creo que ese Ese va a ser el aufe de hoy Para la cenita, morrillos Estoy súper emocionado Para probar la comida de hoy La neta Estoy súper emocionado Ay, me ando encuerando Ok, los dejo Porque me voy a cambiar Morrillos, chequen Este es el aufe Y no se mira completamente No, es lo que estaba pensando Ok ¿Por qué la pasamos tan cerquita? Mi bebéita hermosa Que guapa Ese es el aufe que escogí Que vieron Y lo bueno, morrillos Lo bueno que traje pantalones Porque nos dejaron saber que Con shorts No iban a traer Vámonos a cenar Vámonos a cenar Según eso Va a estar bien rico el día de hoy, morrillos Ya nos juntaron ¡Qué emoción! Vámonos, vámonos, vámonos Salud, bebita Salud, bebé Te amo, te miras hermosa Ay, la vida te miras hermosa Salucita ¡Qué rico! ¡Qué rico! Morrillos Ya ni tiempo nos dio de explicarles nada de nada Porque estamos apuraditos Pero ya llegamos al restaurante donde tenemos las restauraciones Que se llama Ha Y el tema pues es agua Y chequen esto ¡Wow! Y el pasillo Y la entrada Aquí entramos O sea, todo está... Increíble, ¿verdad? Increíble Y morrillos También, el chef del restaurante se llama Carlos Gaitán Y es el primer chef mexicano en ganar un Machine Star Y el Machine Star es como lo más cabrón que puedes ganar como chef Entonces estamos como que todos emocionados por comer aquí Y no sé No sé, ni tengo palabras morrillos que no se lo juro, no Pero una vez más súper agradecidos Neta O sea, no puedo ver Tal vez si te amor una vez más ¡Salud mi amor! I love you I love you Te explican exactamente como se debe de comer el platillo Disfrutarlo más ¡Está bien rico! ¡Oh, my God! ¡Pruébaladito! Pero es de esta primera vez juntos Juntos a la misma rechita, amor Rechita, del centro para afuera Sí, ya sé Una, dos, tres A mí me gusta Saladito, sal de marisco Ajá ¿Literal? Sí ¿Sabe? Es como marisco por siempre Y pintado Ajá, eso es ¿Está rico? ¡Oh, wow! Me gusta, me gusta, me gusta, cómprame Está muy bueno Está muy bueno, la verdad Acabamos de llegar a la habitación otra vez Y yo ¡Oh, my God! ¡Nos sacaron dulces! ¿Quién estuvo en la detención? Y yo ¡Fue Rosy! ¿Por qué conocimos a la muchacha? Rosy es la que nos está como guiando Hagueando y todo eso Y después Pelón dice ¡No, machas! Y yo, ¿qué? ¡Nos dieron unas botellas para agua! Pero me estoy pensando por esas pantulas Ya saben como nosotros estamos traumados con nuestros botellitos de agua ¡Chequen! ¡Qué bonitas! Pero hay que ver un pequeño ojo de lo que nos dieron de ja Dale, ahorita Me imagino que tienen lo mismo Sí Oh, nos dieron el menú ¡Oh! No lo quiero sacar porque está lleno en realidad No, no lo saqué Es el menú que les enseñamos Como que la experiencia que tuvimos Aquí está ¡Qué bonito! ¡Qué detalle en esta! ¿Qué? ¡Macarón! ¡Chiquito! ¡Yo estoy enseñando! ¡Sí! ¡Ten! ¡Ten! ¡Qué bonito! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¡Mmm! 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 ¡Es diferente! ¡Es galletita! ¡Qué deliciosa! ¡Es galleta de azúcar! ¿Vean? Con... ¡Ah! ¡Andale pues! ¡Mmm! ¡Pero está bien bueno! ¡Está deliciosa! ¡Oh my God! Por cierto, morridos también olvidé contarles ¡Ay no! Los necesitos! Yo... Todo mi menú... Todo lo que comí lo pedí sin lácteos Solo porque no quería estar toda inflamada Porque yo sé cómo me pongo cuando como lácteos Pero cuando estoy en la casa Me vale porque pues no tengo que estar en bikini No tengo... O sea, estoy a un lado del baño Estoy en mi casa Estoy en mi casa Así que dije no... No quiero estar incómoda en este viaje Así que me dijeron ¿Tienes alergias? Y dije a los lácteos Me cambiaron todos los platillos A que no tuvieran lácteos Y le digo a Pelón ¡Qué loco! Que tú probaste todo con lácteos A mí me valió Y a mí me cambiaron todo No, 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 no Eso no... Pues si te valió Pero lo loco es que lo cambiaron Algunos platillos completamente Para que no tuvieran lácteos Y de todos modos supieron tan deliciosos Y los dos estábamos como que ¡Mmm! ¡Mmm! Pero probando comidas... Diferentes Diferentes O sea, así de tan pro Es el chef No sé, me quedo como que... Está bien bueno Morrillos, la verdad Y ya saben que nosotros Nos encanta la comida Así que... Nosotros más felices No podíamos estar Neta ¿Qué mejor manera de terminar el día? Morrillos Aquí vamos a terminar el vlog Mañana El vlog de mañana va a estar curada Y el vlog de pasado mañana También va a estar curada Pero... Pero sí, aquí los vamos a dejar Muchísimas gracias por todo el apoyo Y por todo el amor Ya saben que los queremos un chingo Y nos vemos mañana Morrillos ¡Bye! Así es mis Morrillos bellos, preciosos, hermosos Los queremos un montón, 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 montón Gracias por estar aquí Que todos los amigos se cuidan mucho Ustedes también se cuidan mucho Que estuven con los angelitos ¡Bye! ¡Bye! ¡Sas! ¡Suscríbete al canal!